Gracias por ver el video. A la vida cara a cara, y despegas de tu mitad animal, percibiendo que no es solo carne y huesos, el envase de tu personalidad. Hay momentos de la vida que te tocan, y te sientes fuera de esta sociedad. Se te cruza alguna mirada inocente, ojos nuevos cuya fuerza es tan real. Que el consumo se te cae por el suelo, y transforman tu concepto material. Hay momentos de la vida que se tocan, y hasta casi se te escapa un lagrimeal. Te dan ganas... ¡Gracias!